Tenemos imágenes del Registro Nacional de las Personas, donde está vacío, no está contemplada dentro de las instituciones que regresarían a trabajar a partir de esta fecha. Mientras tanto, el Instituto Nacional de Migración, ellos sí han detallado que a partir de hoy abren la atención al público. Pero aquí estamos en el registro, no hay actividad. No hay actividad en el registro. En el Instituto de Prevención Militar sí están trabajando. En el Instituto de Prevención Militar hay movimiento. ¿Están entrando? Sí, hay movimiento. Estamos viendo esta especie de túnel sanitizante que han instalado para ingresar a la institución. Esta es como una medida de bioseguridad. ¿Qué otra institución? El Instituto Nacional de Migración, que ha informado que nuevamente empieza a atender a la población hondureña. Hay una... Ya les voy a decir cuál es la sede. Y están sentadas las personas. Miren, el IPM hay hasta fila, pero sentadas las personas. Aquí está el Instituto Nacional de Migración. Y hoy sí trabajan. Hoy está abierto el Instituto Nacional de Migración. Está dentro de las instituciones que han confirmado su reapertura. A partir de hoy, el último dígito, igual, las mismas medidas de seguridad se han estado tomando para evitar la propagación del COVID-19. Tenemos también la Secretaría de Gobernación. Está incluida en el paquete. La Secretaría de Gobernación, la que tenemos aquí en el listado, es la Secretaría de Coordinación General de Gobierno. Bueno, gobernación está incluida en el listado que emitió el gobierno. Pero sí vemos que se están preparando con todas las medidas de bioseguridad. Me imagino que tienen que irse preparando esta semana para luego ya la otra irse incorporando ya con los empleados. Pero aquí es la Secretaría de Gobernación. Por eso les dijimos al inicio del programa que fuéramos, que para eso hay un comunicado oficial, que fuésemos a las instituciones, donde nos dice el comunicado que están habilitadas a partir de hoy para iniciar funciones con un 20% de los empleados. En el caso del Distrito Central y San Pedro Sur. Sí. Bueno, y no, entre esas ciudades. Hay instituciones que tienen regionales. Así es. Entre ese municipio. Nos vamos de inmediato. Vamos con Rigoberto hasta Roatán, que nos tiene noticias.